En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa de Jesús y vamos a rezar las laudes del martes que están en la página 18. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura, danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle la fe luminoso alegre en la austeridad y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy es un día importante para los sacerdotes franciscanos de María que dirigimos la parroquia. Celebramos en primer lugar la fiesta de Santa Teresa de Jesús, una gran santa española, doctora de la Iglesia, reformadora del Carmelo. Pero además de eso, hoy se cumplen 31 años del inicio de los franciscanos de María. No de la aprobación, pero sí del inicio real. Hace 31 años el Padre Santiago Martín inició esta nueva experiencia religiosa, abandonando la antigua comunidad de los franciscanos donde él pertenecía, e iniciando los franciscanos de María. Se fue a vivir a un piso que está muy cerquita de aquí, cerquita del diario ABC, donde él trabajaba como periodista. Y allí inició esta experiencia religiosa. En este contexto en el que nos encontramos, donde la Iglesia parece que está mecida por la tempestad, se convocan sínodos, el de la Amazonía, este pseudo-sínodo que están también realizando en Alemania, donde de ahí salen noticias desconcertantes, porque se plantean cosas que ya fueron superadas. El, por ejemplo, sacerdocio de curas casados, los viri probati, algo que fue utilizado en la Iglesia al inicio de la misma, pero que después entendió que los signos de los tiempos necesitaban otras cosas. Surgen noticias del sacerdocio femenino, noticias también a favor de cambiar la moral sexual. Y uno puede sentir y experimentar que esto se viene abajo y que no hay una tierra firme, porque si una cosa era pecado antes, por ejemplo, a relaciones homosexuales, ¿cómo van a estar permitidas ahora? Si el Señor dijo que el divorcio, cometer adulterio, era pecado, ¿cómo va a estar permitido ahora? Y uno dice, hay un terreno firme sobre el que pisar. En estos tiempos, hemos de recordar, en primer lugar, la historia de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús entra en el Carmelo y después de un tiempo en el Carmelo, ella siente que el Señor le pide que la vida que se está llevando en ese Carmelo no es la vida que el Señor desea. Y entonces promueve la renovación de la vida del Carmelo y teniendo que afrontar muchísimos retos, muchísimas personas que estaban en contra, desde obispos incluso, ella lleva a cabo esa misión. Los franciscanos de María nacemos en un contexto difícil de secularización, donde el Padre Santiago siente en su corazón la necesidad, no una necesidad que le lleva a una vida más cómoda, sino una necesidad de reforma que le lleva a una vida más difícil, la necesidad de luchar contra la secularización llevando espiritualidad y fidelidad al amor a Dios y a la verdad revelada. Y por eso hemos de tener la certeza de que quien dirige la Iglesia no somos los hombres, es Dios. Y que el Espíritu Santo hace suscitar carismas dentro de ella para solucionar problemas concretos. Y como eso hizo solucionar el carisma de Santa Teresa de Jesús para reformar el Carmelo allá en el siglo XVI y que se volviera a las fuentes a una vida mucho más fiel a lo que el Señor quería, también hace suscitar el Espíritu carismas en nuestra época para renovar a la Iglesia, para que vuelva a sus fuentes, para que vuelva al amor a Dios y por lo tanto pueda ser luz en medio del mundo. Hemos de confiar no en los hombres, sino en Dios, que se sirve de las personas suscitando en ellas carismas como el nuestro, el de los franciscanos de María, el carisma del agradecimiento, para purificar a la Iglesia y reconducir el caminar de la misma. De forma que, aunque a veces la nave de la Iglesia pueda parecer que va a ser absorbida por la tempestad, el Señor con su mano la va a proteger. Porque Él lo prometió. Él prometió que el poder del infierno nunca derrotaría a la Iglesia. Pasaremos por momentos difíciles, incluso de persecución, como lo ocurrió a Santa Teresa de Jesús y como, en muchos casos, les ocurre a personas que intentan ser fieles al Señor, que son perseguidas, que son vilipendiadas, que son tachadas de radicales, pero hemos de ser fieles, fieles al Señor, fieles a su amor, fieles a ese carisma que el Señor suscita en la Iglesia, como por ejemplo el de los franciscanos de María, junto con otros, para luchar y que la Iglesia recupere esa fidelidad a la misión que el Señor le encomendó de ser luz en medio del mundo. Siendo fiel a la verdad revelada, habrá dificultades, pero vamos a vencer porque el Señor ha prometido que va a sostener la nave de la Iglesia. Recemos, pidamos para que la Iglesia sea fiel y luchemos para que con la ayuda de Dios cada uno de nosotros pueda ser luz en medio del mundo por su manera de vivir y por su deseo de ser fiel al Señor. ¿Cómo fue perseguida Santa Teresa de Jesús? Pero ella sabía que estaba haciendo aquello que el Señor quería y eso es lo importante. Siendo fieles a Cristo podremos llevar a cabo la misión y la obra que Él ha encomendado. Pidamos por el Carmelo, pidamos también por nuestra Iglesia para que nunca abandone su confianza en Dios y para que el Espíritu Santo guíe la nave de la Iglesia. Pidamos también por los franciscanos de María que hoy hace 31 años iniciamos este camino de santidad. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de ser luz en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por el sínodo sobre la Amazonía para que sea fiel a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas, pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por España para que se mantenga unida, para que en ella haya paz social y no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos por los franciscanos de María y por los hijos espirituales de Santa Teresa de Jesús, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, Señor Dios nuestro, concede a tu pueblo alimentado con el pan celestial, cantar eternamente tus misericordias como Santa Teresa de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Cultura y Esperanza nuestra, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.